Institución de la religión cristiana por Juan Calvino Traducida y publicada por Cipriano de Valera en 1597 Reeditada por Luis de Usos y Río en 1858 Narrado por José Andrés Bolívar Reina Libro III De la manera de participar de la gracia de Jesucristo Frutos que se obtiene de ello y efectos que se siguen Capítulo 1 Las cosas que acabamos de referir respecto a Cristo nos sirven de provecho por la acción secreta del Espíritu Santo Por el Espíritu Santo, Cristo nos une a Él y nos comunica sus gracias Hemos de considerar ahora de qué manera los bienes que el Padre ha puesto en manos de su unigénito Hijo llegan a nosotros, ya que Él no los ha recibido para su utilidad personal, sino para socorrer y enriquecer con ellos a los pobres y necesitados Ante todo, hay que notar que mientras Cristo está lejos de nosotros y nosotros permanecemos apartados de Él, todo cuanto padeció e hizo por la redención del humano linaje no nos sirve de nada, ni nos aprovecha lo más mínimo, por tanto, para que pueda comunicarnos los bienes que recibió del Padre es preciso que Él se haga nuestro y habite en nosotros, por esta razón es llamado nuestra cabeza y primogénito entre muchos hermanos, y de nosotros se afirma que somos injertados en Él, Romanos 8.29.11.17. La razón misma nos invita a que subamos más alto e investiguemos la oculta eficacia y acción del Espíritu Santo, mediante la cual gozamos de Cristo y de todos sus bienes. Ya he tratado por extenso de la eterna divinidad y de la esencia del Espíritu Santo. Baste ahora saber que Jesucristo ha venido con el agua y la sangre, de tal manera que el Espíritu da también testimonio, a fin de que la salvación que nos adquirió no quede reducida a nada. Porque como San Juan alega, tres testigos en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, igualmente presenta otros tres en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. Primera de Juan 5.7 al 8. No sin motivo se repite el testimonio del Espíritu, que sentimos grabado en nuestros corazones como un sello que sella la purificación y el sacrificio que con su muerte llevó a cabo Cristo. Por esta razón, también dice San Pedro que los fieles han sido elegidos en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1.2. Con estas palabras nos da a entender que nuestras almas son purificadas por la incomprensible aspersión del Espíritu Santo con la sangre sacrosanta que fue una vez derramada a fin de que tal derramamiento no quede en vano. Y por esto también San Pablo, hablando de nuestra purificación y justificación, dice que gozamos de ambas en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6.11. Resumiendo, el Espíritu Santo es el nudo con el cual Cristo nos liga firmemente consigo. A esto se refiere cuanto expusimos en el libro anterior sobre su unción. En Cristo, mediador, recibimos la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Mas, para que resulte claro este punto, singularmente importante, hemos de saber que Cristo vino lleno del Espíritu Santo de un modo nuevo y muy particular, a saber, para alejarnos del mundo y mantenernos en la esperanza de la herencia eterna. Por esto, es llamado Espíritu de Santificación, Romanos 1.4. Porque no solamente nos alimenta y mantiene con su poder general que resplandece tanto en el género humano como en los demás animales, sino que es para nosotros raíz y semilla de la vida celestial. Y por eso, los profetas engrandecen el reino de Cristo principalmente en razón de que había de traer consigo un derramamiento más abundante de Espíritu. Admirable sobre todos es el texto de Joel, que dice, Derramaré mi Espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Joel 2.28. Porque, aunque el profeta parece que restringe los tones del Espíritu Santo al oficio de profetizar, con todo, bajo esta figura da a entender que Dios por la iluminación de su Espíritu haría discípulos suyos a los que antes eran ignorantes y no tenían gusto ni sabor alguno de la doctrina de él. Y como quiera que Dios Padre nos da su Espíritu por amor de su Hijo y, sin embargo, ha puesto en él toda la plenitud para que fuese ministro y dispensador de su liberalidad con nosotros. Unas veces es llamado Espíritu del Padre y otras Espíritu del Hijo. Y queriendo asegurarnos la esperanza de la perfecta y entera renovación, dice, que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en nosotros. Romanos 8.11. Y no hay absurdo alguno en atribuir al Padre la alabanza de los dones de los que es autor, y que se diga lo mismo del Hijo, pues estos mismos dones le han sido confiados para que los reparta entre los suyos como le plazca. Y por eso llama así a todos los que tienen sed para que beban. Juan 7.37. Y San Pablo dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4.7. Hemos también de saber que se llama Espíritu de Cristo no solamente en cuanto es Verbo Eterno de Dios unido por un mismo Espíritu con el Padre, sino además en cuanto a su persona de mediador, pues sería en vano que hubiera venido de no estar adornado con esta virtud. Y en este sentido es llamado Segundo Adán, que procede del cielo en espíritu vivificante. 1 Corintios 15.45. Con lo cual, San Pablo compara la vida singular que el Hijo de Dios inspira a sus fieles para que sean una cosa con él, con la vida de los sentidos que es también común a los reprobos. Igualmente, cuando pide que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios sean con todos los fieles, añade también la comunión del Espíritu Santo, 2 Corintios 13, verso 14, sin la cual nadie gustará el favor paterno de Dios ni los beneficios de Cristo. Como lo dice en otro lugar, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5.5. Títulos que la Escritura atribuye al Espíritu Es conveniente notar los títulos que la Escritura atribuye al Espíritu Santo, cuando se trata del principio y de la totalidad de la restauración de nuestra salvación. En primer lugar, es llamado Espíritu de Adopción, Romanos 8.15, porque nos es testigo de la gratuita voluntad con la que Dios Padre nos ha admitido en su amado Hijo, para ser nuestro Padre y darnos ánimo y confianza para invocarle, e incluso pone en nuestros labios las palabras para que sin temor alguno le invoquemos, Abba Padre. Por la misma razón, es llamado Arras y sello de nuestra herencia. Segunda de Corintios 1.22. Porque Él, de tal manera, vivifica desde el cielo a los que andamos peregrinando por este mundo y somos semejantes a los muertos, que estamos del todo ciertos de que nuestra salvación está bien segura de todo peligro por hallarse bajo el amparo de Dios. De aquí también el título que se le da de vida a causa de su justicia, Romanos 8.10, y porque derramando sobre nosotros su gracia, nos hace fértiles para producir frutos de justicia. Es llamado muchas veces agua, como en Isaías. Isaías 55.1 dice, A todos los sedientos, venid a las aguas, y derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Isaías 44.3. A lo cual hace eco la sentencia de Cristo poco antes aducida, Si alguno tiene sed, venga a mí. Juan 7.37. Sin embargo, a veces es llamado de esta manera por su fuerza y eficacia para lavar y limpiar, como en Ezequiel, cuando el Señor promete agua limpia para lavar las inmundicias de su pueblo. Ezequiel 26.25. Como rociándonos con el bálsamo de su gracia, restaura nuestras fuerzas y nos recrea, es llamado aceite y unción. Primera de Juan 2.20-27. Por otra parte, como de continuo quema nuestras viciosas concupiscencias y enciende nuestros corazones en el amor de Dios y en el ejercicio de la piedad, con toda razón es llamado fuego. Lucas 3.16. Finalmente, nos es presentado como fuente y manantial, del cual corren hacia nosotros todas las riquezas celestiales, o como la mano de Dios con la cual ejerce Él su potencia. Juan 4.14. Porque por su inspiración somos regenerados a una vida celestial, para no ser ya guiados por nosotros, sino regidos por su movimiento y operación. De manera que si algún bien hay en nosotros, es únicamente fruto de su gracia. Y sin Él, toda la apariencia y brillo de virtud que poseemos no es más que tinieblas y perversidad del corazón. Ya queda claramente explicado que Jesucristo está como inactivo, mientras nuestra mente no está dirigida hacia el Espíritu, pues sin Él no haríamos más que contemplar a Jesucristo desde lejos y fuera de nosotros, con una fría especulación. Más sabemos que Cristo nos beneficia más a aquellos de quienes es cabeza y hermano y que están revestidos de Él. Efesios 4.15. Romanos 8.29. Galatas 1.3. Verso 27. Sólo esta unión hace que Él no se haya hecho en vano nuestro Salvador. A este mismo propósito, tiende ese sagrado matrimonio por el que somos hechos carne de su carne y huesos de sus huesos, y hasta una misma cosa con Él. Efesios 5.30. En cuanto a Él, no se une a nosotros, sino por su Espíritu, y por la gracia y el poder del mismo Espíritu, somos hechos miembros Suyos, para retenernos junto a Él, y para que nosotros asimismo lo poseamos. La fe es obra del Espíritu Santo. Mas como la fe es la más importante de sus obras, a ella se refiere la mayor parte de cuanto leemos en la Escritura, referente a su poder y operación. En efecto, solamente por la fe nos encamina a la luz de su Evangelio, como lo atestigua San Juan, al decir que a los que creen en Cristo les ha sido dado el privilegio de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Juan 1.13. Porque, al oponer Dios a la carne y la sangre, afirma que es un don sobrenatural y celestial que los escogidos reciban a Cristo, y que de otra manera hubieran permanecido en su incredulidad. Semejante es la respuesta de Cristo a Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16.17. Trato brevemente estas cosas porque ya las he expuesto por extenso. Está de acuerdo con esto lo que dice San Pablo, que los Efesios fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1.13. Con ello, quiere decir que el Espíritu Santo es el maestro interior y el doctor por medio del cual la promesa de salvación penetra en nuestra alma, pues de otra manera aquella no haría sino herir el aire o sonar en vano en nuestros oídos. Asimismo, cuando dice que a los tesalonicenses Dios los escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, segunda de Tesalonicenses 2.13, en breves palabras, nos advierte que el don de la fe solamente proviene del Espíritu. Y San Juan lo dice aún más claramente. Sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3.24. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Primera de Juan 4.13. Por lo cual, el Señor prometió a sus discípulos para que fuesen capaces de la sabiduría celestial, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Juan 14.17. Y le atribuye como oficio propio traer a la memoria y hacer comprender lo que les había enseñado. Porque en vano se presentaría la luz a los ciegos si aquel Espíritu de inteligencia no les abriera los ojos del entendimiento. Y por eso, con justo título, le podemos llamar la llave con la cual nos son abiertos los tesoros del reino del cielo. Y su iluminación puede ser denominada la vista de nuestras almas. Por esta razón, San Pablo encarece tanto el ministerio del Espíritu Santo, 2 Corintios 3.6-8, o lo que es lo mismo, la predicación con eficacia del Espíritu. Porque de nada aprovecharía la predicación de los que enseñan si Cristo, el Maestro interior, no atrajese así a aquellos que le son dados por el Padre. Así pues, igual que como hemos dicho, en la persona de Jesucristo se encuentra la salvación perfecta, del mismo modo, para hacernos partícipes de Él, nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, Lucas 3.16, iluminándonos en la fe de su Evangelio, y regenerándonos de tal manera que seamos nuevas criaturas, y finalmente, limpiándonos de todas nuestras inmundicias, nos consagra a Dios como templos santos. Capítulo 3 De la fe Definición de la misma y exposición de sus propiedades Todas estas cosas serán muy fáciles de entender cuándo demos una clara definición de la fe, para mostrar a los lectores cuál es su fuerza y naturaleza. Más antes es preciso recordar lo que ya hemos enseñado, que Dios, al ordenarnos en su ley, lo que debemos hacer nos amenaza si faltamos, en lo más mínimo, con el castigo de la muerte eterna que caerá sobre nosotros. Hay que notar, asimismo, que como no solamente es difícil, sino que supera nuestras fuerzas y facultades cumplir la ley como se debe, si nos fijamos únicamente en nosotros mismos y consideramos el galardón debido a nuestros méritos, tenemos perdida toda esperanza, y rechazados por Dios, seremos sepultados en condenación eterna. Hemos expuesto en tercer lugar que solamente hay un medio y un camino para librarnos de tan grande calamidad, a saber, el haber aparecido Jesucristo como Redentor nuestro, por cuya mano el Padre Celestial, apiadándose de nosotros conforme a su inmensa bondad y clemencia, nos quiso socorrer. Y ello, siempre que nosotros abracemos esta su misericordia con una fe sólida y firme, y descansemos en ella con una esperanza constante. El fin único de toda fe verdadera es Jesucristo. Queda ahora por considerar con toda atención cómo ha de ser esta fe, por medio de la cual todos los que son adoptados por Dios como hijos entran en posesión del Reino Celestial. Claramente se comprende que no es suficiente en un asunto de tanta importancia una opinión o convicción cualquiera. Además, tanto mayor cuidado y diligencia hemos de poner en investigar la naturaleza propia y verdadera de la fe, cuanto que muchos hoy en día con gran daño andan como atientas en el problema de la fe. En efecto, la mayoría de los hombres al oír hablar de la fe no entienden por ella más que dar crédito a la narración del Evangelio. E incluso, cuando se disputa sobre la fe en las escuelas de teología, los escolásticos, al poner a Dios simplemente como objeto de la fe, extravían las conciencias con su vana especulación, en vez de dirigirlas al fin verdadero. Porque, como quiera que Dios habite en una luz inaccesible, es necesario que Cristo se nos ponga delante y nos muestre el camino. Por eso, Él se llama a sí mismo luz del mundo. Y en otro lugar, camino, verdad y vida. Porque nadie va al Padre que es la fuente de la vida sino por Él, porque Él sólo conoce al Padre y después de Él los fieles a quienes los ha querido revelar. Primera de Timoteo 6, 16, Juan 8, 12, 14, 6, Lucas 10, 22. Conforme a esto, afirma San Pablo que se propuso no saber cosa alguna. Capítulo 11 La justificación por la fe Definición nominal y real Después de la fe y de las buenas obras hay que hablar de la justificación. Me parece que he explicado suficientemente más arriba que no les queda a los hombres sino un único refugio para alcanzar la salvación, a saber, la fe, puesto que por la ley son malditos. También me parece que he expuesto convenientemente qué cosa es la fe, los beneficios y las gracias que Dios comunica por ella a los hombres y los frutos que produce. Resumiendo, podemos decir que Jesucristo nos es presentado por la benignidad del Padre, que nosotros lo poseemos por fe y que participando de Él recibimos una doble gracia. La primera, que reconciliados con Dios y por la inocencia de Cristo. En lugar de tener en los cielos un juez que nos condene, tenemos un Padre clementísimo. La segunda, que somos santificados por su Espíritu para que nos ejercitemos en la inocencia y en la pureza de vida. En cuanto a la regeneración, que es la segunda gracia, ya queda dicho cuánto me parece conveniente. El tema de la justificación ha sido tratada más ligeramente, porque convenía comprender primeramente que la fe no está ociosa ni sin producir buenas obras, bien que por ella sola alcanzamos la gratuita justicia por la misericordia de Dios. Y asimismo, era necesario comprender cuáles son las buenas obras de los santos en las cuales se apoya una buena parte de la cuestión que tenemos que tratar. Ahora pues, hemos de considerar por extenso este artículo de la justificación por la fe e investigarlo de tal manera que lo tengamos presente como uno de los principales artículos de la religión cristiana, para que cada uno ponga el mayor cuidado posible en conocer la solución. Porque si ante todas las cosas no comprende el hombre en qué estima le tiene Dios encontrándose sin fundamento alguno en que apoyar su salvación carece igualmente de fundamento sobre el cual asegurar su religión y el culto que debe a Dios. Pero la necesidad de comprender esta materia se verá mejor con el conocimiento de la misma. Tres definiciones fundamentales Y para que no tropecemos desde el primer paso como sucedería si comenzamos a disputar sobre una cosa incierta y desconocida conviene que primeramente declaremos lo que quieren decir expresiones como el hombre es justificado delante de Dios que es justificado por la fe o por las obras. Se dice que es justificado delante de Dios el que es reputado por justo delante del juicio divino y acepto a su justicia porque como Dios abomina la iniquidad el pecador no puede hallar gracia en su presencia en cuanto es pecador y mientras es tenido por tal. Por ello donde quiera que hay pecado allí se muestra la ira y el castigo de Dios. Así pues se llama justificado aquel que no es tenido por pecador sino por justo y con ese título aparece delante del tribunal de Dios ante el cual todos los pecadores son confundidos y no se atreven a comparecer como cuando un hombre inocente es acusado ante un juez justo. Después de ser juzgado conforme a su inocencia se dice que el juez lo justificó. Del mismo modo diremos que es justificado delante de Dios el hombre que separado del número de los pecadores tiene a Dios como testigo de su justicia y encuentra en él aprobación. De este modo diremos de un hombre que es justificado por las obras cuando en su vida hay tal pureza y santidad que merece el título de justicia delante del tribunal de Dios o bien que él con la integridad de sus obras puede responder y satisfacer el juicio de Dios. Al contrario será justificado por la fe aquel que excluido de la justicia de las obras alcanza la justicia de la fe revestido con la cual se presenta ante la majestad divina no como pecador sino como justo de esta manera afirmamos nosotros en resumen que nuestra justificación es la aceptación con que Dios nos recibe en su gracia y nos tiene por justos y decimos que consiste en la remisión de los pecados y en la imputación de la justicia de Cristo. Testimonios de la Escritura Sobre el significado corriente de la palabra justificar Para confirmar esto existen numerosos y claros testimonios de la Escritura. Primeramente, no se puede negar que este es el significado propio y corriente de la palabra justificar, mas como sería muy prolijo citar todos los lugares y compararlos entre sí, bastará con haberlo advertido al lector. Solamente citaré algunos en los cuales expresamente se trata de esta justificación de que hablamos. Primeramente, cuando refiere San Lucas que el pueblo, habiendo oído a Jesucristo, justificó a Dios y cuando Cristo afirma que la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Lucas 7, 29, verso 35. Esto no quiere decir que los hombres dieron justicia a Dios, puesto que siempre permanece entera y perfecta en Él, aunque todo el mundo se esfuerce y haga cuanto puede por quitársela. Ni tampoco quiere decir que los hombres puedan hacer justicia a la doctrina de la salvación, la cual tiene esto por sí misma. Estas expresiones significan tanto como si se dijera que aquellos de quienes se habla allí atribuyeron a Dios y a su doctrina la gloria y el honor que merecían. Por el contrario, cuando Cristo reprocha a los fariseos que se justifican a sí mismos en Lucas 16, 15, no quiere decir que ellos adquirirán justicia con sus obras, sino que ambiciosamente procuraban ser tenidos por justos, siendo así que estaban vacíos de toda justicia. Esto lo entenderán mucho mejor los que conocieren la lengua hebrea, la cual, con el nombre de pecador o malhechor, designa no solamente a los que se sienten culpables, sino también a los que son condenados. Así, cuando Betsabeh dice que ella y su hijo Salomón serán pecadores, primera de Reyes 1.21, no pretende cargarse con el pecado, sino que se queja de que ella y su hijo van a ser expuestos al aprobio y contados en el número de los malhechores, si David no provee a ello. Y por el contexto, se ve claro que el verbo ser justificado, tanto en griego como en latín, no se puede entender sino en el sentido de ser reputado por justo, y que no denota cualidad alguna. Por lo que se refiere a la materia que al presente tratamos, cuando San Pablo afirma que la Escritura previó que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Gálatas 3.8, qué hemos de entender con ello, sino que Dios les imputa la justicia por la fe. Igualmente, cuando dice que Dios justifica al impío que cree en Jesucristo en Romanos 3.26, qué sentido puede ofrecer esto sino que Dios libra por medio de la fe a los pecadores de la condenación que su impiedad merecía. Y aún más claramente se expresa en la conclusión cuando exclama ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que también intercede por nosotros. Romanos 8.33-34 Todo esto es como si dijese ¿Quién acusará a aquellos a quienes Dios absuelve? ¿Quién condenará a aquellos a quienes Cristo defiende y protege? Justificar, pues, no quiere decir otra cosa sino absolver al que estaba acusado como si se hubiera probado su inocencia. Así pues, como quiera que Dios nos justifique por la intercesión de Cristo no nos absuelve como si nosotros fuéramos inocentes sino por la imputación de la justicia. De suerte que somos reputados justos en Cristo aunque no lo somos en nosotros mismos. Así se declara en el sermón de San Pablo por medio de él se nos anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13.38-39 ¿No veis como después de la remisión de los pecados se pone la justificación como aclaración? ¿No veis claramente como se toma por absolución? ¿No veis como la justificación nos es imputada a las obras de la ley? ¿No veis como es un puro beneficio de Jesucristo? ¿No veis como se alcanza por la fe? ¿No veis en fin como es interpuesta la satisfacción de Cristo cuando el apóstol afirma que somos justificados de nuestros pecados por él? Del mismo modo cuando se dice que el publicano descendió a su casa justificado en Lucas 18.14 no podemos decir que alcanzará la justicia por ningún mérito de sus obras lo que se afirma es que él después de alcanzar el perdón de sus pecados fue tenido por justo delante de Dios fue por tanto justo no por la aprobación de sus obras sino por la gratuita absolución que Dios le dispensó y así es muy acertada la sentencia de San Ambrosio cuando llama a la confesión de los pecados nuestra legítima justificación sobre el hecho mismo de la justificación más dejando a un lado la disputa sobre el término si consideramos directamente la realidad tal cual se nos describe no puede haber lugar a controversia alguna San Pablo emplea el término ser aceptas con el cual indiscutiblemente quiere decir ser justificados habiéndonos predestinado dice para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptas en el amado Efesios 1 versos 5 al 6 con estas palabras quiere decir aquí lo mismo que en otros lugares que Dios nos justifica gratuitamente Romanos 3 24 en el capítulo cuarto de la epístola a los romanos primeramente dice que somos justos en cuanto que Dios nos reputa como tales por su gracia e incluye nuestra justificación en la remisión de los pecados David dice habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos Romanos 4 del 6 al 8 ciertamente el apóstol no trata en este lugar de una parte de la justificación sino de toda ella ahora bien afirma que David la ha definido al llamar bienaventurados a aquellos que alcanzan gratuitamente la remisión de sus pecados de donde se sigue que la justicia de que hablamos sencillamente se opone a la culpa pero no hay texto que mejor prueba lo que vengo afirmando que aquel en que el mismo apóstol enseña que la suma del evangelio es que seamos reconciliados con Dios porque él quiere recibimos en su gracia por Cristo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados segunda de corintios 5 19 consideren diligentemente los lectores todo el contexto porque luego el apóstol añade al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado segunda de corintios 5 21 explicando así la manera de la reconciliación y evidentemente con la palabra reconciliar no entiende sino justificar y no podría ser verdad lo que dice en otro lugar que por la obediencia de Cristo somos constituidos justos romanos 5 19 si no fuésemos en él y fuera de nosotros reputados por justo delante de Dios refutación de la tesis de Ociander sobre la justificación esencial más como quiera que Ociander ha introducido no sé qué monstruosa concepción de una justificación esencial con la cual aunque no quiso destruir la justicia gratuita sin embargo la ha rodeado de tanta oscuridad que priva a las pobres almas del sentimiento verdadero de la gracia de Cristo será necesario refutar este error antes de pasar adelante en primer lugar esta especulación proviene de una mera curiosidad es cierto que acumula textos de la escritura para probar que Jesucristo es una misma cosa con nosotros y nosotros con él lo cual evidentemente es superfluo probar pero como él nos reflexiona sobre el nudo de esta unión se enreda en tales marañas que no puede salir de ellas más a nosotros que sabemos que estamos unidos a Jesucristo por el secreto poder del Espíritu Santo no será bien fácil librarnos de tales enredos este hombre de quien hablo se imaginó algo no muy diferente del error de los maniqueos para transfundir la esencia de Dios a los hombres de aquí surgió el otro error que Adán fue formado a la imagen de Dios porque ya antes de que cayese estaba Cristo designado como patrón y dechado de la naturaleza humana más como pretendo ser breve insistiré solamente en lo que se refiere al tema presente dice Osiander que nosotros somos una misma cosa con Cristo también yo lo admito sin embargo niego que la esencia de Cristo se mezcle con la nuestra afirmo además que él cita sin razón para confirmar sus especulaciones el principio de que Cristo es justicia nuestra porque es Dios eterno fuente de justicia y la misma justicia de Dios que me perdonen los lectores si toco brevemente los puntos que reservo para tratarlos más ampliamente en otro lugar por exigirlo así el orden de la exposición aunque él se excuse de que no pretende con este nombre de justicia esencial oponerse a la sentencia según la cual somos reputados justos a causa de Cristo sin embargo con ello da bien claramente a entender que no contento con la justicia que Cristo nos consiguió con la obediencia y el sacrificio de su muerte se imagina que nosotros somos sustancialmente justos en Dios tanto por esencia como por una cualidad infusa y esta es la razón por la que con tanta vehemencia defiende que no solamente Cristo sino también el Padre y el Espíritu Santo habitan en nosotros también yo admito que esto es así sin embargo insisto en que él lo pervierte adrede para su propósito porque hay que distinguir perfectamente la manera de habitar a saber que el Padre y el Espíritu Santo están en Cristo y como toda la divinidad de la plenitud habita en él también nosotros en él poseemos a Dios enteramente por lo tanto todo lo que dice del Padre y del Espíritu Santo de un lado y por otro de Cristo no pretende otra cosa sino separar a la gente sencilla de Cristo además de esto ha introducido una mezcla sustancial por la cual Dios transfundiéndose en nosotros nos hace una parte de sí mismo porque él tiene como cosa de ningún valor que seamos unidos con Cristo por la virtud del Espíritu Santo para que sea nuestra cabeza y nosotros sus miembros sino que quiere que su esencia se mezcle con la nuestra pero sobre todo al mantener que la justicia que nosotros poseemos es la del Padre y del Espíritu Santo según su divinidad descubre más claramente su pensamiento a saber que no somos justificados por la sola gracia del mediador y que la justicia no nos es ofrecida simple y plenamente en su persona sino que somos hechos partícipes de la justicia divina cuando Dios se hace esencialmente una cosa con nosotros Océander da definiciones erróneas de la justificación y de sus relaciones con la regeneración y la santificación si él dijera solamente que Cristo al justificarnos se hace nuestro por la unión esencial y que no solamente en cuanto hombre es nuestra cabeza sino también que la esencia de su naturaleza divina se derrama sobre nosotros se alimentaría de sus fantasías que tanto deleite le causan con menor daño e incluso puede que este desvarío se dejara pasar sin disputar mayormente por él más como el principio de que él parte es como la jibia que arroja su propia sangre negra como la tinta para enturbiar el agua y oculta la multitud de sus colas si no queremos que conscientemente no sea nos aquella justicia que únicamente puede inspirarnos confianza para gloriarnos de nuestra salvación debemos resistir valientemente a tal ilusión en toda esta controversia o si ander con las palabras justicia y justificar entiende dos cosas según él ser justificados no es solamente ser reconciliados con dios en cuanto que él gratuitamente perdona nuestros pecados sino que significa además ser realmente hechos justos de tal manera que la justicia sea no la gratuita imputación sino la santidad e integridad inspiradas por la esencia de dios que reside en nosotros niega también firmemente que jesucristo en cuanto sacerdote nuestro y en cuanto que destruyendo los pecados nos reconcilió con el padre sea nuestra justicia sino que afirma que este título le conviene en cuanto es dios eterno y es vida para probarlo primero o sea que dios nos justifica no solamente perdonándonos nuestros pecados sino también regenerándonos pregunta si dios deja a aquellos a quienes justifica tal cual son por su naturaleza sin cambiarlos absolutamente en cuanto a sus vicios o no la respuesta es bien fácil así como cristo no puede ser dividido en dos partes de la misma manera la justicia y la santificación son inseparables y las recibimos juntamente en él por tanto todos aquellos a quienes dios recibe en su gracia son revestidos a la vez del espíritu de adopción y con la virtud de la misma reformados a su imagen más si la claridad del sol no puede ser separada de su calor vamos a decir por ello que la tierra es calentada por la luz e iluminada con su calor no se podría aplicar a la materia que traemos entre manos una comparación más apta y propia que esta el sol hace fértil con su calor a la tierra y la ilumina con sus rayos entre ambas cosas hay una unión recíproca e inseparable sin embargo la razón no permite que lo que es propio de cada una de estas cosas se atribuya a la otra semejante es el absurdo que se comete al confundir las dos gracias distintas y que ociander quiere meternos a la fuerza porque en virtud de que Dios renueva a todos aquellos que gratuitamente acepta por justos y los pone en el camino en que puedan vivir con toda santidad y justicia ociander confunde el don de la regeneración con esta gratuita aceptación y por fía que ambos dones no son sino uno mismo sin embargo la escritura aunque los junta diferencia el uno del otro para que mejor veamos la variedad de las gracias de Dios porque no en vano dice san pablo que cristo nos ha sido dado como justificación y santificación primera de corintios 1 30 y todas las veces que al exhortarnos a la santidad y pureza de vida nos da como razón la salvación que nos ha sido adquirida el amor de Dios y la bondad de Cristo claramente nos demuestra que una cosa es ser justificados y otra ser hechos nuevas criaturas cuando se pone a citar la escritura corrompe todos los textos que aduce interpreta el texto de san pablo al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia en romanos 4 5 entendiendo que Dios muda los corazones y la vida para ser a los fieles justos y en resumen con la misma temeridad pervierte todo ese capítulo cuarto de la carta a los romanos y lo mismo hace con el texto que poco antes cité ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica Romanos 8 33 como si el apóstol dijera que ellos son realmente justos sin embargo bien claro se ve que San Pablo habla simplemente de la culpa y del perdón de la misma y que el sentido depende de la antítesis u oposición por tanto Siander tanto en las razones que alega como en los textos de la escritura que aduce deja ver lo vano de sus argumentos no tiene no tiene más peso lo que dice acerca de la palabra justicia que la fe se le imputó a Abraham a justicia después de que aceptando a Cristo que es la justicia de Dios y el mismo Dios había caminado y vivido justamente aquí se ve que él indebidamente compone una cosa imperfecta con dos perfectas e íntegras porque la justicia de Abraham de que allí se habla no se extiende a toda su vida sino que el Espíritu Santo quiere atestiguar que aunque Abraham haya estado dotado de virtudes admirables y al perseverar en ellas las haya aumentado cada día más no obstante no agradó a Dios por otra razón que porque recibió por la fe la gracia que le fue ofrecida en las promesas de donde se sigue que en la justificación no hay lugar alguno para las obras como lo prueba muy bien San Pablo con el ejemplo de Abraham del sentido de la ley que nos justifica respecto a su objeción que la fe no tiene por sí misma fuerza alguna para poder justificar sino en cuanto acepta Cristo concedo que es verdad porque si la fe justificase por sí misma o en virtud de algún poder oculto con lo débil e imperfecta que es no lo podría hacer más que parcialmente y con ello la justicia quedaría a medio hacer e imperfecta y sólo podría darnos una parte de la salvación pero nosotros no nos imaginamos nada semejante a lo que él afirma antes bien decimos que propiamente hablando sólo Dios es quien justifica luego atribuimos esto mismo a Jesucristo porque él nos ha sido dado como justicia y en fin comparamos la fe a un vaso porque si nosotros no vamos hambrientos y vacíos con la boca del alma abierta deseando saciarnos de Cristo jamás seremos capaces de él de ahí se concluye que nosotros no quitamos a Cristo la virtud de justificar cuando enseñamos que es recibido primeramente por la fe antes de que recibamos su justicia por lo demás rechazo las intricadas expresiones de Ociander como cuando dice que la fe es Cristo como si la vasija de barro fuera el tesoro porque el oro esté encerrado en ella pero esta no es razón para decir que la fe aunque por sí misma no tiene dignidad ni valor alguno sin embargo no nos justifique haciendo que Cristo venga a nosotros del modo como la vasija llena de monedas enriquece al que la encuentra por eso afirmo que Ociander mezcla insensatamente la fe que no es más que el instrumento para alcanzar la justicia con Cristo que es la materia de nuestra justicia y a la vez el autor y ministro de tan grande beneficio ya hemos también resuelto la dificultad de cómo hay que entender el término de fe cuando se trata de la justificación La persona del mediador no puede ser dividida en cuanto a los bienes que de ella proceden ni confundida con las del Padre o del Espíritu Santo pero incluso se equivoca al tratar de la manera de recibir a Cristo según él la palabra interna es recibida por medio de la palabra externa y esto lo hace para apartarnos todo lo posible de la persona del mediador quien con su sacrificio intercede por nosotros y así llevamos a su divinidad externa por nuestra parte no dividimos a Cristo decimos que es el mismo el que reconciliándonos en su carne con el Padre nos justificó y el que es verbo eterno de Dios pero la opinión de Ociander es que Jesucristo siendo Dios y hombre ha sido hecho nuestra justicia en cuanto es Dios y no en cuanto hombre evidentemente si esto es propio de la divinidad no convendrá de modo propio a Cristo sino igualmente al Padre y al Espíritu Santo puesto que es la misma justicia de uno que la de otros dos además no sería correcto decir que lo que ha existido naturalmente desde toda la eternidad ha sido hecho más aunque concedamos que Dios ha sido hecho justicia nuestra cómo ponerlo de acuerdo con lo que dice San Pablo que Dios ha hecho a Cristo nuestra justicia primera de Corintios 1 30 todo el mundo ve sin duda alguna que San Pablo atribuye a la persona del mediador lo que es propio de él pues aunque en sí mismo contiene la naturaleza divina sin embargo aquí se le designa con el título propio que le diferencia del Padre y del Espíritu Santo muy neciamente procede también al pretender proclamarse victorioso con el texto de Jeremías que dice Jehová será nuestra justicia Jeremías 23 6 capítulo 33 verso 16 ciertamente de este lugar no se puede concluir otra cosa sino que Cristo que es nuestra justicia es Dios manifestado en carne hemos citado también de un sermón de San Pablo aquel acerto Dios se ganó la iglesia con su sangre hechos 20 28 si alguno deduce de aquí que la sangre con que han sido perdonados los pecados fue divina porque Dios mismo la derramó y que ha sido de la misma naturaleza de Dios quien podrá tolerar un error tan enorme sin embargo Ociander con esta sutileza tan pueril cree que lo ha ganado todo yergue la cresta y llena con semejantes disparates infinidad de páginas cuando la solución de este pasaje bien clara y sencilla es que Jehová cuando se hubiere convertido en retoño de David como expresamente lo hace notar el profeta será la justicia de los fieles y esto en el mismo sentido en que Isaías dice hablando en la persona del padre por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos Isaías 53 11 notemos notemos que estas palabras las dice el padre el cual atribuye al hijo el oficio de justificar y añade como razón que es justo y que constituye como medio de hacerla la doctrina por la que Jesucristo es conocido conclusiones de los párrafos 5 a 8 de aquí concluyo que Jesucristo fue hecho justicia nuestra al revertirse de la forma de siervo en segundo lugar que nos justifica en cuanto obedeció a Dios su padre y por tanto que no nos comunica este beneficio en cuanto Dios sino según la dispensación que le fue encargada porque aunque sólo Dios sea la fuente de la justicia y no haya otro medio de ser justos que participando de él sin embargo como por una desdichada desgracia que damos apartados de su justicia necesitamos acudir a un remedio inferior que Cristo nos justifique con la virtud y poder de su muerte y resurrección importancia de la encarnación para nuestra justificación si replica o siander que la obra de la justificación excede a toda facultad puramente humana y que no hay hombre que pueda llevarla a cabo lo admito pero si de ahí quiere concluir que es necesario atribuirla a la naturaleza divina afirmo que se engaña lastimosamente porque aunque Cristo no hubiera podido limpiar nuestra alma con su sangre ni aplacar al padre con su sacrificio ni absolvernos de la culpa ni finalmente ejercer el oficio de sacerdote de no ser verdadero Dios por no ser suficientes todas las fuerzas humanas para echar sobre sí una carga tan pesada sin embargo es evidente que él realizó todas estas cosas en cuanto hombre porque si nos preguntamos cómo hemos sido justificados responde San Pablo por la obediencia de Cristo Romanos 5 19 ahora bien cómo obedeció sino revistiéndose de la forma de siervo de donde concluimos que la justicia nos ha sido otorgada en su carne asimismo con aquellas otras palabras al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él segunda de corintios 5 21 prueba 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 la fuente de la justicia se encuentra en la carne de Cristo por lo cual me maravilla sobremanera que Ociander no sienta vergüenza de tener continuamente en sus labios este pasaje del apóstol cuando tan contrario es a su doctrina en salsa Ociander a boca llena la justicia de Dios y se gloría de su triunfo como si hubiera demostrado irrebatiblemente que la justicia de Dios nos es esencial es cierto que San Pablo dice que somos hechos justicia de Dios pero en un sentido muy diverso que él quiere decir el apóstol que nosotros somos justos en virtud de la expiación que Cristo llevó a cabo por nosotros por lo demás los mismos párvulos saben que la justicia de Dios se toma en el su juicio como cuando San Juan opone la gloria de Dios a la de los hombres Juan 12 43 sé muy bien que algunas veces la justicia es llamada de Dios en cuanto que él es su autor y quien nos la otorga más que el sentido del pasaje alegado sea que nosotros confiados en la expiación que Cristo verificó con su muerte y pasión nos atrevemos a comparecer delante del tribunal de Dios lo ve claramente toda persona de claro juicio aunque yo no lo dijere por lo demás no hay razón para disputar tanto por la palabra misma si estamos de acuerdo en cuanto a la sustancia de la cosa y Osiander admite que somos justificados en Cristo en cuanto él fue constituido sacrificio expiatorio por nosotros lo cual es totalmente ajeno a su naturaleza divina y por esta misma razón Cristo queriendo sellar en nuestro corazón la justicia y la salvación que nos adquirió nos da una prueba irrefutable de ello en su carne es verdad que se llama a sí mismo pan de vida pero después de decir de qué modo lo es añade que su carne es verdaderamente alimento y su sangre verdaderamente bebida y esta enseñanza se ve claramente en los sacramentos los cuales aunque orientan nuestra fe a Cristo en su plenitud como Dios y como hombre y no a Cristo a medias o dividido sin embargo dan testimonio de que la materia de la justicia y la salvación reside en la carne de Cristo no que Cristo por sí mismo y en cuanto mero hombre nos justifique ni nos vivifique sino en cuanto que Dios quiso manifestar inequívocamente en la persona del mediador lo que permanecía oculto e incomprensible en el seno mismo de Dios por esta razón suelo decir que Cristo es como una fuente puesta ante nuestros ojos para que cada uno de nosotros pueda su placer beber de ella y apagar su sed y que de esta forma los bienes celestiales son destilados en nuestra alma pues de otra manera estarían encerrados infructuosamente en aquella majestad divina que es como un pozo profundísimo del que ninguno puede sacar agua en este sentido no niego que Cristo nos justifique en cuanto es Dios y hombre ni que la obra de la justificación sea común al Padre y al Espíritu Santo ni que la justicia de la cual Dios nos hace partícipes sea la justicia eterna del Dios eterno siempre por supuesto que Ociander se someta a las firmísimos y clarísimas razones que he alegado por la unión espiritual con Cristo es como participamos de su justicia pero para que él con sus astucias y engaños no engañe a los ignorantes sostengo que permanecemos privados de este incomparable don de la justicia mientras que Cristo no es nuestro por tanto doy la primacía a la unión que tenemos con nuestra cabeza a la invitación de Cristo en nuestros corazones y a la unión mística mediante la cual gozamos de él para que al hacerse nuestro nos haga partícipes de los bienes de que está dotado no afirmo que debamos mirar a Cristo de lejos y fuera de nosotros para que su justicia no sea imputada sino en cuanto somos injertados en su cuerpo en suma en cuanto ha tenido a bien hacernos una sola cosa consigo mismo he aquí porque nos gloriamos de tener derecho a participar de su justicia de esta manera se refuta la calumnia de Ociander cuando nos reprocha que confundimos la fe con la justicia como si nosotros despojásemos a cristo de lo que le pertenece y es suyo al decir que por la fe vamos a él vacíos y hambrientos para dejar que su gracia obre en nosotros y saciarnos de lo que sólo él posee en cambio si Ander al menospreciar esta unión espiritual insiste en una mezcla grosera de cristo con sus fieles que ya hemos rechazado y por esto condena y llama suinglianos a todos aquellos que se niegan a suscribir su fantasía de una justicia esencial porque según él no admiten que Jesucristo es comido sustancialmente en la cena por lo que a mí hace tengo a mucha honra y gloria ser injuriado por un hombre tan presuntuoso y fatuo aunque no me hace la guerra solamente a mí sino también a hombres excelentes puramente la escritura según todo el mundo lo reconoce y a los cuales él debiera honrar con toda modestia personalmente nada me importa puesto que no trato de un asunto particular por eso me empleo en él tanto más sinceramente cuanto más libre y ajeno estoy de toda pasión y afecto desordenado el que él mantenga y defienda de una manera tan insistente la justicia esencial y la esencial inhabitación de cristo en nosotros tiende primeramente a defender que dios se transfunde a nosotros en una especie de mezcla al modo como se incorporan a nosotros los alimentos que tomamos y ahí la manera como él se imagina que comemos a cristo en la cena secundariamente pretende que dios nos inspira su justicia mediante la cual realmente y de hecho somos hechos justos con él porque según su opinión esta justicia es el mismo dios como la bondad santidad integridad y perfección de dios no emplearé mucho tiempo en contestar a los testimonios de la escritura que él cita y que retuerce y trae por los cabellos para hacerlos decir lo que él quiere todos ellos deben entenderse de la vida celestial pero él los entiende de la vida presente san pedro dice que tenemos preciosas y grandísimas promesas para llegar por ellas a ser partícipes de la naturaleza divina segunda de pedro 1 4 como si ya ahora fuésemos cuáles el evangelio promete que seremos en la última venida de cristo por el contrario san juan nos advierte que entonces veremos a dios como es porque seremos semejantes a él primera de juan 3 2 solamente he querido proponer a los lectores una pequeña muestra de los desvaríos de este hombre para que se hagan cargo de que renuncio a refutarlos no porque sea una tarea difícil sino porque es enojoso perder el tiempo en cosas superfluas refutación de la doctrina de la doble justicia adelantada por Osiander sin embargo mayor veneno se encierra aún en el segundo artículo en el que se dice que somos justos juntamente con dios me parece haber probado suficientemente que aunque esta doctrina no fuera tan pestilente como quiera que es tan sin jugo y débil daría consigo mismo en tierra y los fieles y personas sensatas no harían caso alguno de ella sin embargo es una impiedad intolerable querer destruir la confianza de nuestra salvación bajo el pretexto de la doble justicia que este demente ha querido forjar y queremos hacer caminar por las nubes para apartarnos de la tranquilidad de nuestra conciencia que se apoya en la muerte de Jesucristo impidiéndonos invocar a Dios con ánimo tranquilo y sosegado se burla o si andel de los que dicen que la palabra justificar se toma del lenguaje común de los tribunales y las audiencias en los que se emplea como sinónimo de absolver porque según él debemos ser realmente justificados y no hay cosa que más detestable le resulte que afirmar que somos justificados por una gratuita imputación más si Dios no nos justifica absolviéndonos y perdonándonos que es lo que quiere decir san pablo al afirmar que Dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados porque al que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él segunda de corintios 5 19 al 21 primeramente tengo por indiscutible que son tenidos por justos aquellos que son reconciliados con Dios la manera de verificarse esto se expone diciendo que Dios justifica perdonando como en otro pasaje justificación se opone a acusación oposición que claramente demuestra como el término de justificar se toma del modo corriente de expresarse en los tribunales por lo cual no quiere decir sino que Dios cuando le place nos absuelve como juez nuestro que es ciertamente cualquier persona de sano juicio medianamente ejercitada en la lengua hebrea verá que tal expresión es tomada de ahí y cual es su alcance verdadero que me responda también ociander cuando san pablo dice que david describe la justicia de la fe sin obras con estas palabras bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas romanos 4 7 salmo 32 del 1 al 2 da con ello una definición perfecta y total o simplemente parcial e imperfecta evidentemente el apóstol nos cita al profeta como testigo de que una parte de nuestra justicia consiste en la remisión de los pecados o que concurre y ayuda a la justificación del hombre más bien incluye toda nuestra justicia en la gratuita remisión de nuestros pecados por la cual dios nos acepta declarando que es bienaventurado el hombre a quien dios perdona sus iniquidades y al cual no le imputa sus transgresiones estima que la felicidad de este hombre no está en que sea realmente justo sino en que dios lo admita y reciba como tal replica o siander que no sería propio de dios y se opondría a su naturaleza que justifique a quienes en realidad siguen siendo impíos pero debemos recordar según se ha dicho ya que la gracia de justificar es inseparable de la regeneración aunque sean realmente dos cosas distintas pero como está bien claro por la experiencia que siempre quedan en las justas reliquias del pecado es necesario que sean justificados de manera muy distinta de aquella por la que son reformados en novedad de vida lo segundo lo comienza dios en sus elegidos y avanza poco a poco en la prosecución de su obra no terminando de perfeccionarlos hasta el día de la muerte de tal manera que siempre ante el tribunal de dios merecen ser sentenciados a muerte y no los justifica parcialmente sino de tal forma que puedan aparecer en el cielo por estar revestidos de la pureza de cristo porque una parte de justicia no apaciguaría la conciencia mientras no estuviéramos seguros de que agradamos a dios en cuanto que somos justos delante de él absolutamente de ahí se sigue que se pervierte totalmente y destruye la doctrina de la justificación cuando el entendimiento se queda en dudas cuando la confianza de la salvación se tambalea cuando se ponen estorbos y obstáculos a la libre y franca invocación a dios y sobre todo cuando al reposo y la tranquilidad no se añade un gozo espiritual y esta es la razón de por qué san pablo argumenta de las cosas contrarias para demostrar que la herencia no proviene de la ley porque si ello fuera así la fe resultaría vana romanos 4 14 galatas 3 18 ya que si dependiese de las obras carecería de todo valor puesto que ni el más santo hallaría en ella de que gloriarse esta diferencia entre justificar y regenerar que ociander confunde lamentablemente llamándolos la doble justicia la describe admirablemente san pablo hablando de la justicia real o actual a lo que ociander llama justicia esencial exclama entre gemidos miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte romanos 7 24 mas acogiéndose a la justicia que se funda en la sola misericordia de dios con ánimo esforzado desprecia la vida la muerte las afrentas el hambre la espada y todas las cosas del mundo quien acusará a los escogidos de dios dios es el que justifica por lo cual estoy seguro de que nada podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús romanos 8 33 38 al 39 claramente afirma que está dotado de una justicia que basta perfectamente para la salvación delante de dios de tal manera que aquella miseria servidumbre por cuya causa poco antes había deplorado su su suerte en nada suprime la confianza de gloriarse ni le sirve de impedimento alguno para conseguir su intento esta diversidad es bien conocida y familiar a todos los santos que gimen bajo el gran deseo de sus iniquidades y mientras no dejan de sentir una confianza triunfal con la que superan todos sus temores y salen de cualquier duda en cuanto a lo que objeta obsiander que esto no es cosa propia de la naturaleza divina el mismo argumento se vuelve en contra suya porque aunque él reviste a los santos con una doble justicia como un forro sin embargo se ve obligado a confesar que nadie puede agradar a Dios sin la remisión de los pecados si esto es verdad necesariamente tendrá que conceder por lo menos que somos reputados justos en la proporción y medida en que Dios nos acepta aunque realmente no somos tales hasta qué punto ha de extender el pecado esta gratuita aceptación en virtud de la cual es tenido por justo sin serlo evidentemente permanecerá indeciso sin saber a qué lado inclinarse ya que no puede tomar tanta justicia como necesita para estar seguro de su salvación menos mal que este presuntuoso que quería dictar leyes al mismo Dios no es árbitro ni juez en esta causa a pesar de todo permanece firme la afirmación de David serás reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio salmo 51 5 qué grande arrogancia condenar al que es juez supremo cuando él gratuitamente absuelve como si no fuese lícito hacer lo que él mismo ha declarado tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente éxodo 33 19 y sin embargo la intercesión de Moisés a la que Dios respondió así no pretendía que perdonase a ninguno en particular sino a todos por igual ya que todos eran culpables por lo demás nosotros afirmamos que Dios entierra los pecados de aquellos a quienes él justifica y la razón es que aborrece el pecado y no puede amar sino a aquellos a quienes él declara justos más es una admirable manera de justificar que los pecadores al quedar cubiertos con la justicia de Cristo no sientan ya horror del castigo que merecen y precisamente condenándose a sí mismos sean justificados fuera de ellos mismos Cristo es para nosotros justicia en tanto que mediador y no por consideración a su sola naturaleza divina los lectores sin embargo han de estar muy sobre aviso para descubrir el gran misterio que Ociander se ufana de no querer encubrir después de haber ampliamente disertado acerca de cómo no alcanzamos favor ante Dios por la sola imputación de la justicia de Cristo dando como razón que sería imposible que Dios tuviese por justos a aquellos que no lo son me sirvo de sus propias palabras al fin concluye que Jesucristo no nos ha sido dado como justicia respecto a su naturaleza divina y que si bien esta justicia no es posible hallarla más que en la persona del mediador sin embargo no le compete en cuanto a hombre sino en cuanto es Dios al expresarse de esta manera ya no entreteje su acuerdo con la doble justicia como antes lo hacía simplemente priva a la naturaleza humana de Cristo del oficio y la virtud de justificar será muy oportuno exponer la razón con la que prueba su opinión San Pablo en el lugar antecitado dice que Jesucristo nos ha sido hecho sabiduría primera de Corintios 1.30 según Osiander esto no compete más que al verbo eterno y de aquí concluye que Cristo en cuanto a hombre no es nuestra justicia a esto respondo que el hijo unigénito de Dios ha sido siempre su sabiduría porque San Pablo le atribuye este título en otro sentido en cuanto que después de revestirse de nuestra carne humana todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia están escondidos en él Colosenses 2.3 así que él nos manifestó lo que tenía en su padre y por eso lo que dice San Pablo no se refiere a la esencia del hijo de Dios sino a nuestro uso y se aplica perfectamente a la naturaleza de Cristo porque aunque la luz resplandecía en las tinieblas antes de que él se revistiese de nuestra carne sin embargo era una luz escondida hasta que Cristo mismo sol de justicia se manifestó en la naturaleza humana y por esto se llama a sí mismo luz del mundo Juan 8.12 también es muy juiciosa su objeción de que la virtud de justificar excede con mucho la facultad de los ángeles y de los hombres puesto que nosotros no disentimos acerca de la dignidad de ninguna criatura simplemente afirmamos que esto depende del decreto y ordenación de Dios si los ángeles quisieran satisfacer por nosotros a Dios no conseguirían nada la razón es que no han sido destinados a esto este oficio es propio y peculiar de Cristo quien se sometió a la ley para librarnos de la maldición de la ley Galatas 3.13 Injustamente también calumnia a los que niegan que Cristo según su naturaleza divina sea nuestra justicia afirma que no dejan en Cristo más que una parte y lo que es peor les acusa de que hacen dos dioses porque aunque confiesan que Dios habita en nosotros sin embargo niegan que seamos justos por la justicia de Dios porque yo le respondo que si bien hallamos a Cristo autor de la vida en cuanto se ofreció a la muerte para destruir al que tenía su imperio Hebreos 2.14 no por eso le privamos del honor que se le debe en cuanto es Dios encarnado simplemente nos limitamos a distinguir de qué manera la justicia de Dios llega a nosotros para que podamos disfrutar de ella en lo cual Ociander ha tropezado a lo tonto no negamos que lo que nos es dado manifiestamente en Cristo dimane de la gracia y virtud oculta de Dios ni nuestra controversia tiene tampoco como razón de ser que neguemos que la justicia que Cristo nos da sea justicia de Dios y proceda de él lo que de continuo e insistentemente afirmamos es que no podemos alcanzar justicia y vida sino en la muerte y resurrección de Cristo paso por alto el cúmulo de textos de la escritura con que desvergonzadamente y neciamente molesta a los lectores según él donde quiera que en la escritura se hace mención de la justicia hay que entender la justicia esencial así por ejemplo cuando acomoda a su propósito lo que tantas veces repite David en sus salmos que tenga a bien Dios socorrerle según su justicia que fundamento hay aquí pregunto yo para probar que tenemos la misma sustancia de Dios ni tiene más fuerza lo que aduce que con toda propiedad y razón es llamada justicia aquella que nos incita a obrar rectamente de que Dios es el que produce en nosotros el querer y el obrar Filipenses 2.13 concluye que no tenemos más justicia que la de Dios pero nosotros no negamos que Dios nos reforme por su espíritu en santidad de vida y en justicia el problema radica en si esto lo hace Dios inmediatamente por sí mismo o bien por medio de su hijo en el cual ha depositado toda la plenitud de su espíritu para socorrer con su abundancia la necesidad de sus miembros además aunque la justicia dimane y caiga sobre nosotros de la oculta fuente de la divinidad aún así no se sigue que Cristo quien por causa nuestra se santificó asimismo Juan 17.19 en carne no sea nuestra justicia sino según su divinidad no tiene mayor valor su acento de que el mismo Cristo ha sido justo por la justicia divina porque si la voluntad del Padre no le hubiera movido no hubiera cumplido el deber que le había asignado aunque en otro lugar se dice que todos los méritos de Cristo dimanan de la pura benevolencia de Dios como arroyos de su fuente sin embargo ello no tiene importancia para confirmar la fantasía con que Osiander deslumbra sus ojos y los de la gente sencilla e ignorante porque quien será tan insensato que concluya con él que porque Dios es la fuente y el principio de nuestra justicia por eso somos nosotros esencialmente justos y que la esencia de la justicia de Dios habita en nosotros Isaías dice que Dios cuando redimió a su iglesia se vistió con su justicia como quien se pone en la coraza quiso con esto despojar a Cristo de sus armas que le había asignado para que fuese un redentor perfecto y completo más el profeta simplemente quiso afirmar que Dios no tomó nada prestado por lo que se refiere al asunto de nuestra redención y que no recibió ayuda de ningún otro Isaías 59 16 al 17 esto lo expuso brevemente San Pablo con otras palabras diciendo que Dios nos ha dado la salvación para manifestación de su justicia Romanos 3 24 al 25 sin embargo esto no se opone a lo que enseña en otro sitio que somos justos por la obediencia de un hombre Romanos 5 19 en conclusión todo el que mezcle dos justicias a fin de que las almas infelices no descansen en la pura y única misericordia de Dios pone a Cristo una corona de espinas para burlarse de él impugnación de los sofismas de los teólogos romanos sin embargo como la mayor parte de los hombres se imagina una fe compuesta de la fe y de obras mostremos antes de seguir adelante que la justicia de la fe difiere de la justicia de las obras que si se establece una por su fuerza se destruye la otra el apóstol confiesa que cuantas cosas eran para el ganancia las estimó como pérdida por amor de Cristo a fin de ser hallado en él no teniendo su propia justicia que es por la ley sino la que es de Dios por la fe Filipenses 3 del 7 al 9 vemos como en este lugar el apóstol establece una comparación entre dos cosas contrarias y muestra como el que quiere alcanzar la justicia de Cristo no ha de hacer caso alguno de su propia justicia por eso dice en otro lugar que la causa de la ruina de los judíos fue que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se sujetaron a la justicia de Dios si estableciendo nuestra propia justicia arrojamos de nosotros la justicia de Dios evidentemente para alcanzar la segunda debemos destruir por completo la primera lo mismo prueba el apóstol cuando dice que el motivo de nuestra vanagloria queda excluido no por la ley sino por la fe Romanos 3 27 de donde se sigue que mientras quede en nosotros una sola gota de la justicia de las obras tenemos motivo de gloriarnos mas si la fe excluye todo motivo de gloria la justicia de las obras no puede en manera alguna estar acompañada de la justicia de la fe demuestra esto San Pablo con tal evidencia mediante el ejemplo de Abraham que no deja lugar a dudas si Abraham dice fue justificado por las obras tiene de que gloriarse mas luego añade pero no para con Dios Romanos 4 2 la conclusión es que no es justificado por las obras después se sirve de otro argumento para probar esto mismo es como sigue cuando se da el salario por las obras esto no se hace por gracia o merced sino por deuda ahora bien a la fe se le da la justicia por gracia o merced luego no por los méritos de las obras es pues una loca fantasía la de quienes creen que la justicia consta de fe y de obras incluso las obras hechas por la virtud del Espíritu Santo no son tenidas en cuenta para nuestra justificación los sofistas a quienes poco les importa corromper la escritura y según se dice se bañan en agua de rosas cuando creen encontrarte algún fallo piensan haber encontrado una salida muy sutil pretenden que las obras de que habla San Pablo son las que realizan los no regenerados que presumen de su libre albedrío y que esto no tiene nada que ver con las buenas obras de los fieles que son hechas por la virtud del Espíritu Santo de esta manera según ellos el hombre es justificado tanto por la fe como por las obras con tal que no sean obras suyas propias sino dones de Cristo y fruto de la regeneración según ellos San Pablo dijo todo esto simplemente para convencer a los judíos excesivamente necios y arrogantes al pensar al pensar que adquirirán la justicia por su propia virtud y fuerza siendo así que sólo el Espíritu de Cristo nos la da y no los esfuerzos que brotan del movimiento espontáneo de la naturaleza más no consideran que en otro lugar al oponer San Pablo la justicia de la ley a la del evangelio excluye todas las obras sea cual sea el título con que se las quiera presentar él enseña que la justicia de la ley que alcance la salvación es al que hiciera lo que la ley manda en cambio la justicia de la fe es creer que Jesucristo ha muerto y resucitado Gálatas 3 11 al 12 y Romanos 10 5 9 además luego veremos que la santificación y la justicia son beneficios y mercedes de Dios diferentes ¿de dónde se sigue? que cuando se atribuye a la fe la virtud de justificar ni siquiera las obras espirituales se tienen en cuenta más aún al decir San Pablo que Abraham no tiene de qué gloriarse delante de Dios porque no es justo por las obras no limita esto a una apariencia o un brillo de virtud ni a la presunción que Abraham hubiera tenido de su libre albedrío sino que aunque la vida de este santo patriarca haya sido espiritual y casi angélica sin embargo los méritos de sus obras no bastan para poder con ellos alcanzar justicia delante de Dios los escolásticos dan de la fe y de la gracia definiciones erróneas los teólogos de la sorbona son algo más vulgares en la mezcla de sus preparados sin embargo consiguen engañar a la gente sencilla e ignorante con un género de doctrina no menos dañina sepultando el pretexto del espíritu y de la gracia de la misericordia de Dios única que puede aquietar las pobres conciencias atemorizadas más nosotros afirmamos con San Pablo que quienes cumplen la ley son justificados delante de Dios pero como todos estamos muy lejos de poder cumplir la ley de aquí concluimos que las obras de que deberían valer para alcanzar la justicia no nos sirve de nada porque estamos privados de ellas en lo que respecta a los de Sorbona se engañan doblemente en llamar fe a una certidumbre de conciencia con la que esperan de Dios la remuneración por sus méritos y en que con el nombre de gracia de Dios no entienden la gratuita imputación de justicia sino el espíritu que ayuda a que vivamos bien y santamente leen en el apóstol que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es calardonador de los que le buscan hebreos 11 6 pero no consideran cuál es el modo de buscarlo que se engañan con el término de gracia se ve bien claro por sus mismos escritos el maestro de las sentencias expone la justicia que tenemos por Cristo de dos maneras primeramente dice la muerte de Cristo nos justifica en cuanto engendra la caridad en nuestros corazones por la cual somos hechos justos en segundo lugar que por ella se da muerte al pecado por el cual el diablo nos tenía cautivos de tal manera que ya no tiene motivo para condenarnos por consiguiente él considera principalmente por lo que hace a la materia de la justificación la gracia de Dios en cuanto por la virtud del Espíritu Santo somos encaminados a obrar rectamente sin duda quiso seguir la opinión de San Agustín pero lo hace de lejos e incluso se aparta notablemente de él en efecto oscurece lo que San Agustín había expuesto claramente y lo que no estaba del todo mal lo corrompe por completo las escuelas sorbónicas fueron siempre de mal en peor hasta caer en cierto modo en el error de Pelagio por lo demás tampoco hemos de admitir sin más la opinión de San Agustín o por lo menos no se puede admitir su manera de hablar pues aunque con toda razón despoja al hombre de todo título de justicia atribuyéndolo completamente a la gracia de Dios sin embargo refiere la gracia mediante la cual somos regenerados por el Espíritu a una nueva vida a la santificación enseñanza de la escritura sobre la justicia de la fe ahora bien la escritura también habla de la justicia de la fe nos lleva por un camino muy diferente ella nos enseña que desentendiéndonos de nuestras obras pongamos únicamente nuestros ojos en la misericordia de Dios y en la perfección de Cristo el orden de la justificación que en ella aparece es primeramente Dios tiene a bien por su pura y gratuita bondad recibir al pecador desde el principio no teniendo en cuenta en el hombre cosa alguna por la cual haya de sentirse movido a misericordia hacia él sino únicamente su miseria puesto que lo ve totalmente desnudo y vacío de toda buena obra y por eso el motivo para hacerle bien lo encuentra exclusivamente en sí mismo después toca al pecador con el sentimiento de su bondad para que desconfiando de sí mismo y de todas sus obras confíe toda su salvación a su misericordia tal es el sentimiento de la fe por el cual el pecador entra en posesión de su salvación al reconocerse por la doctrina del evangelio reconciliado con dios en cuanto por mediación e intercesión de jesucristo después de alcanzar el perdón de sus pecados es justificado y aunque es regenerado por el espíritu de dios sin embargo no pone su confianza en las buenas obras que hace sino que está plenamente seguro de que su perpetua justicia consiste en la sola justicia de cristo cuando hayamos considerado una por una todas estas cosas permitirán ver con toda claridad la explicación que hemos dado aunque será mejor exponerlas en un orden diferente del que hemos presentado sin embargo esto poco importa con tal que se haga de tal manera que la materia quede bien explicada y perfectamente comprendida dos testimonios del apóstol san pablo hay que recordar aquí la correspondencia que ya hemos señalado entre la fe y el evangelio porque la causa por la cual se dice que la fe justifica es que ella recibe y abraza la justicia que le es ofrecida en el evangelio ahora bien si la justicia se nos ofrece en el evangelio con ello queda excluida toda consideración de las obras es lo que san pablo enseña clarísimamente en diversos lugares pero principalmente en dos pasajes romanos 10 5 del 9 al 10 porque en la epístola a los romanos comparando la ley con el evangelio habla de esta manera de la justicia que es por la ley de moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas pero la justicia que es por la fe dice así si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo romanos 10 5 y 9 aquí vemos como él establece una diferencia entre la ley y el evangelio en cuanto que la ley atribuye la justicia a las obras en cambio el evangelio la da gratuitamente sin consideración alguna a las mismas ciertamente es un texto admirable que puede desembarazarnos de muchas dudas y dificultades si entendemos que la justicia que se nos da en el evangelio está libre de las condiciones de la ley por esta razón opone tantas veces como cosas contrarias la promesa de la ley si la herencia dice es por la ley ya no es por la promesa Gálatas 3 18 y el resto del capítulo se refiere a este propósito es cierto que la ley también tiene sus promesas por tanto es necesario que en las promesas del evangelio haya algo distinto y diferente si no queremos decir que la comparación no es apta y que puede ser ello sino que las promesas del evangelio son gratuitas y que se fundan exclusivamente en la misericordia de Dios mientras que las promesas legales dependen como condición de las obras y no hay por qué arguir que San Pablo ha querido simplemente reprobar la justicia que los hombres presumen de llevar ante Dios adquirida por sus fuerzas naturales y su libre albedrío puesto que San Pablo sin hacer excepción alguna declara que la ley no adelanta nada mandado porque no hay quien la cumpla y ello no solamente entre la gente corriente sino también entre los más perfectos Romanos 8 3 ciertamente el amor es el punto principal de la ley puesto que el Espíritu de Dios nos forma e induce a él ¿por qué entonces no alcanzamos justicia por este amor? sino porque es tan débil e imperfecto aún en los mismos santos que por sí mismo no merece ser tenido en ninguna estima Galatas 3 11 al 12 el segundo texto es que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de la fe sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas Galatas 3 11 al 12 si fuese de otra manera ¿cómo valdría el argumento sin tener ante todo por indiscutible que las obras no se deben tener en cuenta sino que deben ser dejadas a un lado? San Pablo dice que la ley es cosa distinta de la fe ¿por qué? la razón que aduce es que para su justicia se requiere obras luego de ahí se sigue que no se requieren las obras cuando el hombre es justificado por la fe bien claro se ve por la oposición entre estas dos cosas que quien es justificado por la fe es justificado sin mérito alguno de obras y aún independientemente del mismo porque la fe recibe la justicia que el evangelio presenta y el evangelio difiere de la ley en que no subordina la justicia a las obras sino que la pone únicamente en la misericordia de Dios semejante es el argumento del apóstol en la epístola a los romanos cuando dice que Abraham no tiene de qué gloriarse porque la fe le fue imputada a justicia romanos 4 2 y luego añade en confirmación de esto que la fe tiene lugar cuando no hay obras a las que se les deba salario alguno al que obra dice no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda más al que no obra su fe le es contada por justicia romanos 4 4 al 5 lo que sigue poco después tiende también al mismo propósito que alcanzamos la herencia por la fe para que entendamos que la alcanzamos por gracia romanos 4 16 de donde concluye que la herencia celestial se nos da gratuitamente porque la conseguimos por la fe cuál es la razón de esto sino que la fe sin necesidad que las obras se apoya toda ella en la sola misericordia de Dios no hay duda que en este mismo sentido dice en otro lugar ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas romanos 3 21 porque al excluir la ley quiere decir que no somos ayudados por nuestros méritos ni alcanzamos justicia por nuestras buenas obras sino que nos presentamos vacíos a recibirla somos justificados por la sola fe ya pueden ver los lectores con que ecuanimidad y justicia discuten los actuales sofistas nuestra doctrina de que el hombre es justificado por la sola fe no se atreven a negar que el hombre sea justificado por la fe pues ven que la escritura así lo afirma tantas veces pero como la palabra sola no se halla nunca en la escritura no pueden sufrir que nosotros la añadamos más que responderán a estas palabras con las que san pablo prueba que la justicia no es por la fe sino que es gratuita que tiene que ver lo gratuito con las obras como podrán desentenderse de lo que el mismo apóstol afirma en otro lugar en el evangelio la justicia de dios se revela romanos 1 17 si la justicia se revela en el evangelio ciertamente no se revela a trozos ni a medias sino perfecta e íntegra por tanto la ley nada tiene que ver con ella y su tergiversación no sólo es falsa sino también ridícula al decir que añadimos por nuestra cuenta la partícula sola es que al quitar toda virtud de las obras no la atribuye exclusivamente a la fe que quieren decir pregunto expresiones como estas que la justicia se manifiesta sin la ley que el hombre es gratuitamente justificado sin las obras de la ley romanos 3 21 al 24 incluso las obras morales son excluidas de la justificación recurren a un sutil subterfugio que no han sido los primeros en inventar pues lo recibieron de orígenes y de otros antiguos escritores aunque es bien fútil dicen que las obras ceremoniales son excluidas pero no las obras morales salen tan adelantados con tanta disputa en sus escuelas que ni siquiera entienden los primeros rudimentos de la dialéctica piensan ellos que el apóstol delira y no sabe lo que dice al citar en confirmación de lo que ha expuesto estos textos de la escritura el que hiciera estas cosas vivirá por ellas y maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas Gálatas 3.12 10 Deuteronomio 27.26 si no están del todo fuera de sí no podrán decir que se promete la vida a aquellos que guardan las ceremonias y que solamente son malditos los que no las guardan si estos lugares hay que entenderlos de la ley moral no hay duda de que las obras morales quedan excluidas del poder de justificar al mismo fin tienden las razones que aduce cuando dice por medio de las leyes el conocimiento del pecado Romanos 3.20 luego la justicia no lo es la ley produce ira Romanos 4.15 luego no aporta la justicia la ley no puede asegurar las conciencias Romanos 5.1-2 luego tampoco puede dar la justicia la fe es imputada a la justicia luego la justicia no es el salario de las obras sino que se da gratuitamente Romanos 4.4-5 por la fe somos justificados por eso todo motivo de jactancia queda disipado Romanos 3.27 si la ley pudiese darnos vida la justicia procedería verdaderamente de la ley mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes Calatas 3.22 repliquen ahora si se atreven que todo esto se dice de las ceremonias y no de las obras morales los mismos niños se burlarían de su vergüenza tengamos pues como incontrovertible que cuando se priva de la ley de la virtud de poder justificar ello debe entenderse de la ley en su totalidad el valor de nuestras obras no se funda más que en la apreciación de Dios y si alguno se extraña de que el apóstol haya querido añadir las obras de la ley no contentándose con decir simplemente obras la respuesta es bien clara porque para que no se haga tanto caso de las obras estas reciben su valor más bien de la apreciación de Dios que de su propia dignidad porque quien se atreve a gloriarse ante Dios de la justicia de sus obras si no le fuere acepta quien se atreverá a pedirle salario alguno por ellas de no haberlo el prometido por tanto de la liberidad de Dios depende que las obras sean dignas de tener el título de justicia y que merezcan ser calardonadas realmente todo el valor de las obras se funda en que el hombre se esfuerce con ellas en obedecer a Dios por esta causa el apóstol queriendo probar en otro lugar que Abraham no pudo ser justificado por las obras alega que la ley fue promulgada casi 430 años después de tener lugar el pacto de gracia hecho con él Galatas 3 17 los ignorantes se burlarán de este argumento pensando que antes de la promulgación de la ley podía haber obras buenas mas él sabía muy bien que las obras no tienen más dignidad ni valor que el ser aceptas a Dios por eso supone como cosa evidente que no podían justificar antes de que fuesen hechas las promesas de la ley vemos pues porque el apóstol expresamente nombra las obras de la ley queriendo quitar a las obras la facultad de justificar a saber porque sólo acerca de ellas podía existir controversia aunque incluso a veces excluye simplemente y sin excepción alguna toda clase de obras como al citar el testimonio de David quien atribuye la bienaventuranza al hombre al cual Dios imputa la justicia sin obras Romanos 4 5 no pueden pues lograr con todas sus sutilezas que no aceptemos la palabra exclusiva en toda su amplitud nuestra justificación no se apoya en nuestra caridad en vano arguyen también muy sutilmente que somos justificados por la sola fe que obra por la caridad queriendo dar con ello entender que la justicia se apoya en la caridad desde luego admitimos con San Pablo que no hay otra fe que justifique sino la que obra por el amor Galatas 5 6 pero no adquiere la virtud de justificar de esa eficacia de la caridad la única razón de que justifique es que nos pone en comunicación con la justicia de Cristo de otra manera de nada valdría el argumento de San Pablo en el que insiste tan a propósito diciendo al que obra no se le cuenta el salario por gracia sino como deuda más al que no obra sino que cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia Romanos 4 4 ¿podría por ventura hablar más claro que lo que hace? no hay justicia alguna de fe sino cuando no hay obras de ninguna clase a las que se deba Calardón la fe es imputada a justicia precisamente cuando la justicia se da por gracia o merced que de ningún modo se debe la justicia de la fe es una reconciliación con Dios que consiste en la remisión de los pecados examinemos ahora cuanta es la verdad de lo que hemos dicho en la definición expuesta que la justicia de la fe es una reconciliación con Dios la cual consiste en la sola remisión de los pecados debemos recurrir siempre al principio de que la ira de Dios está preparada para caer sobre todos aquellos que perseveran en el pecado esto lo expuso admirablemente Isaías con estas palabras he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír Isaías 59 del 1 al 2 vemos que el pecado es una división entre el hombre y Dios y que es el que aparta el rostro de Dios del pecador y no puede ser de otra manera porque muy lejos está de su justicia la familiaridad y el trato con el pecado y así dice el apóstol que el hombre es enemigo de Dios hasta que es restituido por Cristo en su gracia Romanos 5 8 por tanto al que el Señor recibe en su amistad a este se dice que lo justifica porque no puede recibirlo en su gracia ni unirlo así sin que de pecador lo haga justo añadimos que esto se hace por la remisión de los pecados porque si quienes el Señor ha reconciliado consigo son estimados por sus obras se verá que todavía siguen siendo pecadores y sin embargo tienen que estar totalmente puros y libres de pecado se ve pues claramente que quienes Dios recibe en su gracia son hechos justos únicamente porque son purificados en cuanto sus manchas son borradas al perdonarles Dios sus pecados de suerte que esta justicia se puede llamar en una palabra remisión de pecados testimonios de la escritura y de los padres lo uno y lo otro se ve muy claro en las citadas palabras de San Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación y luego añade el resumen de su embajada al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él segunda de Corintios 5 del 19 al 20 en este lugar pone indiferentemente justicia y reconciliación a fin de darnos a entender que lo uno encierra y contiene en sí a lo otro recíprocamente la manera de alcanzar esta justicia nos la enseña cuando dice que consiste en que Dios no nos impute nuestros pecados por tanto que nadie dude ya en adelante del modo como Dios nos justifica puesto que San Pablo dice expresamente que se realice en cuanto el Señor nos reconcilia consigo mismo no imputándonos nuestros pecados y en la epístola a los romanos prueba también con el testimonio de David que al hombre le es imputada la justicia sin las obras al proponer el profeta como justo al hombre al cual le son perdonadas sus iniquidades y sus pecados cubiertos y al cual Dios no le imputa sus delitos romanos 4 6 evidentemente David emplea en este lugar el término bienaventuranza como equivalente al de justicia ahora bien al afirmar que consiste en la remisión de los pecados no hay razón para que nosotros intentemos definirla de otra manera y Zacarías padre del bautista pone el conocimiento de la salvación en la remisión de los pecados Lucas 1 77 de acuerdo con esta norma concluye San Pablo su predicación en Antioquía en que resume la salvación de esta manera por medio de él refiriéndose a Jesucristo se os anuncia perdón de pecados y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él es justificado todo aquel que cree Hechos 13 38 al 39 de tal manera junta el apóstol la remisión con la justicia que demuestra que son una misma cosa con toda razón por lo tanto argumenta que es gratuita la justicia que alcanzamos de la bondad de Dios no debe extrañar esta manera de expresarse como si se tratara de algo nuevo cuando afirmamos que los fieles son justos delante de Dios no por sus obras sino por gratuita aceptación ya que la escritura lo hace muy corrientemente e incluso los doctores antiguos lo emplean a veces así San Agustín dice la justicia de los santos mientras viven en este mundo más consiste en la remisión de los pecados que en la perfección de las virtudes con lo cual están de acuerdo estas admirables sentencias de San Bernardo no pecar es justicia de Dios más la justicia del hombre es la indulgencia y perdón que alcanza de Dios y antes había afirmado que Cristo nos es justicia al perdonarnos y por esta causa solo son justos aquellos que son recibidos por pura benevolencia no somos justificados delante de Dios más que por la justicia de Cristo de aquí se sigue también que solo por la intercesión de la justicia de Cristo alcanzamos ser justificados ante Dios lo cual es tanto como si dijéramos que el hombre no es justificado en sí mismo sino porque le es comunicada por imputación la justicia de Cristo lo cual merece que se considere muy atenta y detenidamente porque de este modo se destruye aquella vana fantasía según la cual el hombre es justificado por la fe en cuanto por ella recibe el espíritu de Dios con el cual es hecho justo esto es tan contrario a la doctrina expuesta que jamás podré estar de acuerdo con ella en efecto no hay duda alguna de que quien debe buscar la justicia fuera de sí mismo se encuentra desnudo de su propia justicia y esto lo afirma con toda claridad el apóstol al escribir que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él segunda de corintios 5 21 no vemos como el apóstol coloca nuestra justicia no en nosotros sino en cristo y que no nos pertenece a nosotros sino en cuanto participamos de cristo porque en él poseemos todas sus riquezas no va contra esto lo que dice en otro lugar condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros romanos 8 3 al 4 con estas palabras no se refiere sino al cumplimiento que alcanzamos por la imputación porque el señor nos comunica su justicia de tal forma que de un modo admirable nos transfiere y hace recaer sobre nosotros su poder en cuanto a lo que toca al juicio de Dios y que no otra cosa ha querido decir se ve manifiestamente por la sentencia que poco antes había expuesto como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos romanos 5 19 que otra cosa significa colocar nuestra justicia en la obediencia de cristo sino afirmar que sólo por él somos tenidos por justos en cuanto que la obediencia de cristo es tenida por nuestra y es recibida en paga como si fuese nuestra por ello me parece que san ambrosio ha tomado admirablemente como ejemplo de esta justificación la bendición de jacob así como jacob por sí mismo no mereció la progenitura y sólo la consiguió ocultándose bajo la persona de su hermano y poniéndose sus vestidos que desprendían un grato olor se acercó a su padre para recibir en provecho propio la bendición de otro igualmente es necesario que nos ocultemos bajo la admirable pureza de cristo nuestro hermano primogénito para conseguir testimonio de justicia ante la consideración de nuestro padre celestial he aquí las palabras de san ambrosio que isaac percibiera el olor celestial de los vestidos puede ser que quiera decir que no somos justificados por obras sino por fe porque la flaqueza de la carne es impedimento a las obras más la claridad de la fe que merece el perdón de los pecados hará sombra al error de las obras ciertamente es esto gran verdad porque para comparecer delante de dios nuestro bien y salvación es menester que despidamos aquel suavísimo perfume que de él se desprende y que nuestros vicios sean cubiertos y sepultados con su perfección si aún no forma parte del canal gracia incomparable tv le invitamos a suscribirse y a darle a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video youtube le sea avisando al instante desde ya que dios lo bendiga grandemente de hoy la campanita